el otro trailer importante es uno de los motivos por los que a forma personal creo que vale la pena estar vivo en estos momentos y yo creo que si alguien se llega a querer suicidar primero tiene que chequear cuáles son las películas que están viniendo en el futuro porque las cosas de cómics superhéroes al menos a mi gusto creo que al tuyo no pero a mí definitivamente se están poniendo mejor en lo que tiene que ver con DC ya que tuvimos la primer mirada de la liga de la justicia y según ellos no califica como trailer sino como una simple muestra para la gente que estaba ahí y al final lo terminaron dando a conocer a todo el mundo qué te pareció esta primera muestra de lo que será los Avengers de DC la verdad no me gustó demasiado para empezar esto es un trailer Warner Brothers le puede poner el nombre pepino piedra pokemon no importa esto está cumpliendo la función de un trailer esto está teniendo el armado que se le da a los trailers generalmente tiene una música que acompaña las escenas que va para atrás y para adelante mostrando fragmentos diferentes escenas que quiere ser una cosa cohesiva que presente a un público para vender una película aunque no sea un trailer teatral porque no está dentro de un cine no va a salir nunca dentro de un cine igualmente es un trailer online que Warner Brothers prefiere no llamar trailer para que no sea criticado muy duramente porque nada más hace un par de meses que están filmando yo creo que hubieran mostrado menos cantidad hubiera sido algo más corto y tal vez hubiera tenido más impacto y hubiera sido algo más pulido de lo que termina siendo porque desde la estructura es un trailer mal editado hay un momento cuando él habla con aquaman bruce wayne que está reclutando a estos héroes al estilo de los siete samurai o los siete magníficos y cuando aquaman le dice talk le dice habla le larga todo el rollo de reclutamiento y al final dice y es muy importante que yo hable con él esa parte debería haber sido sacada porque evidentemente o está hablando de aquaman y ese fragmento de diálogo lo tiene con otro personaje dentro de esta taberna de pescadores o se está refiriendo a otro personaje que acá te lo hacen tal vez parecer que es flash pero no está explícitamente dicho o sea es algo confuso es algo que no debería haber estado y después al final cuando se encuentra con sra miller que abro un paréntesis acá en este universo nadie sabe quién es bruce wayne todo el mundo se sorprende quién es claro que no sabía quién era bruce wayne cuando va a la fiesta de alex luther acá sra miller que es un súper que está súper conectado con la tecnología no sabe quién es bruce wayne hasta cuando le dicen soy bruce wayne no sé quién sos evidentemente cuando bruce wayne le dice estás o tú eres rápido sra miller le dice bueno lo estás sobresimplificando y hay un momento de su boca que está tomando aire y obviamente ahí él le va a alargar todo un chorro largo de cómo él define su poder para que sea algo un poco también gracioso además informativo y acá está cortado y lo tengo lo que ha cortado un poquito antes yo no sería tan quisquilloso con esto si una de las críticas principales de batman v superman don of justice hubiera sido la edición hubiera sido el problema de estructura y si quiere one brothers hacernos olvidar a la muchísima cantidad de gente que no salió conforme con esa película debería ser algo más que simplemente inyectar humor porque este trailer tiene mucho más humor que batman v superman y creo que por un lado es un acierto tener un personaje como sra miller que yo lo veo muy parecido a robert downey jr y su versión de tony stark yo sé que para otra gente podría ser algo más parecido a spider-man pero en este tono un poco de neurótico está como él actúa como sus gestos de su cara como él dice las líneas me hizo acordar a tony stark por ese lado está bien creo que hay que tener cuidado de que el origen del humor no sea tanto bruce wayne como en este trailer porque ya no sería algo tan orgánico como es el personaje de batman y después de todo lo malo que pasó en batman v superman no debería estar él como persona más liviano que antes o más e inclinado a decir algo con humor o esto de que hablas con los pescados o todo eso así que yo creo que hubiera sido mejor mostrar algo mucho más corto tal vez hasta sin diálogo algo más breve y tal vez me hubiera dado más curiosidad que haber visto esto que como digo creo que no llega a ser el primer vistazo que se merece o que necesita hacer una película como tono de justice porque se parece algo chico esto lo veo y la sensación que me da es de algo pequeño es de batman reclutando a los amigos para jugar al póker una noche de sábado lo que me gusta es lo de ese momento que tiene con gal gadot me parece que funciona ellos dos ahí asumo que están en la baticueva eso me gustó bastante como se ven algunos personajes como aquaman que se ve súper cool no tiene que decir nada no tiene que hablar nada evidentemente tiene problemas de manejo de ira porque si batman ya se veía súper enojado este aquaman está súper molesto debe hervir el agua cerca tuyo y igualmente por otro lado creo que lo que vemos de el personaje de cyborg creo que no está no estaba presentable no está cocinado esta imagen de esa algo está medio crudo es y ya es muy crudo así que creo que es el personaje que menos tiempo tiene en pantalla y ya desde el punto de vista de relaciones públicas si tenés un personaje afroamericano y estás presentando tres personajes nuevos porque ya wonder woman y batman ya los conocemos creo que lo hubieran dedicado un poquito más de tiempo a este personaje y tal vez no sé no mostrarlo en esta imagen cuando ya está hecho porque debería causar otro tipo de impresión así que más allá de que yo entiendo de que hace muy poco tiempo que están filmando que no tienen todo el material para elegir suficiente creo que lo que ofrecieron no es el primer vistazo épico de lo que debería ser no solamente los vengadores de marvel sino que debería ser algo todavía más impactante teniendo en cuenta que estos personajes están intrínsecamente más metidos en la cultura popular de lo que eran los personajes de marvel en esa otra película bueno voy a empezar por lo malo pero mi malo no tiene que ver con el trailer si no tiene que ver con el poste que dieron a conocer ya que fue como lo primero que presentaron y la verdad que no me gustó parece cualquiera de lo que podés encontrar hace años en internet hecho por fans batman está exactamente en la misma posición o sea así y ahora no es gris si no todo negro es superman desde el hombre de acero siempre está en esta posición de costado que parece que es el único lugar que lo pueden desacar y como que siempre lo ponen a la misma posición y le cambian la cabeza en este caso le pusieron una cabeza un poco sonriente pero el resto de los personajes realmente no me gustaron demasiado de la forma que están presentados dentro de este póster al punto de que no lo hubiera presentado tanto por ese motivo como por el motivo de que son no mostraría a superman desde un primer momento o sea que todos sabemos que la última película terminó con el muerto y acá se lo ve vivito y coleando así que creo que ese misterio o sea que de todas formas sabemos que superman va a terminar resucitando de alguna forma pero mostrarlo en este póster la verdad que me parece que que fue demasiado tempranero se hubiera esperado un poquito más en lo que tiene que ver con el trailer en sí sinceramente me encantó el humor está muy pero muy presente y creo que funciona en todos los casos ojalá sea a lo largo de toda la película y no solamente en estos lugares que creo que es lo que va a terminar pasando y básicamente toca todos los puntos que tiene que tocar para darnos una primera mirada de lo que va a ser la película aquaman que no quiere unirse batman y la mujer maravilla que están tratando de juntar a todos y cyborg me llamó la atención pero por un motivo diferente a vos porque primero en superman contra batman ya sabíamos que él había pasado por el accidente y en teoría en estos momentos ya tendría que tener el traje puesto y en un momento se lo ve mucho antes con la camiseta de la chaqueta de fútbol americano lo cual quiere decir que eso tiene que ser una imagen de antes de tipo precuela o algo así para mostrar sus orígenes y cuando se lo ve con los otros héroes yo creo que se lo ve muy metido ahí y casi que llegó sin mucho aviso y es la primera vez que lo conocen y creo que el traje en sí no me molestó realmente me sorprende que vos hayas visto problemas en lo que tiene que ver con los efectos visuales pero me parece innecesario que el traje lo estén haciendo con efectos especiales porque por ejemplo el de robocop me parece que está tan bueno como este y fue hecho no con látex o goma no con metal pero creo que luce también como este así que la verdad que me parece que capaz que hay otro motivo para que tenga efectos especiales pero por lo menos por lo que vimos me parece que eso no termina siendo necesario y lo que más me llamó la atención de todo es flash también pero por un motivo diferente ya que acá parece que fuera como un experto de las computadoras que el poder que tiene yo creo que se va a diferenciar a que conocemos porque en vez de mostrarnos que él es rápido lo que terminan haciendo es mostrar su poder desde el punto de vista de él o sea que todo se vuelve más lento y después se toma la molestia de explicar de que él en realidad no es que sea rápido que eso es simplificar la cosa es mucho más que eso así que yo asumo que la explicación de cómo tiene este superpoder va a ser un poquito diferente entre otras cosas también para poder diferenciarlo de la versión televisiva que tenemos en este momento en todo el mundo prácticamente con la serie de CW así pienso que ahí va a haber otra cosa y todavía no me saco la duda si Azra Miller que es gay en la realidad también lo será en esta versión de Flash que creo que sería un acierto porque ya tienen el afroamericano tienen la mujer y el gay no lo tiene nadie o sea que serán los primeros que presentaran un superhéroe con estas características o sea que creo que el hecho de tener ese detalle podría darle un poquito más de relevancia a la película por lo menos son los primeros que se animen así que vemos que es lo que pasa pero por lo menos para mí la verdad que pinta muy pero muy bien cosa que creo que no coincide conmigo siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo ahora tenés una página donde vos sos el protagonista clasificadosaudiovisuales.com un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse casting, eventos, compra y venta de equipamientos y coleccionables, ofertas laborales, recomendados y muchísimo más clasificadosaudiovisuales.com, siempre 100% gratis, siempre 100% tuyo 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 ¡Gracias por ver el video! Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.